Después de haberos contado técnicas sobre cómo arrancar, cómo animar y cómo concluir sesiones de formación, toca hablar de aquellas aplicaciones que permiten lo mismo, pero para sesiones de formación online. Por eso os voy a hablar de las seis aplicaciones que fundamentalmente yo utilizo en sesiones de formación online para hacerlas más aplicables y amenas. La formación online sincrona ha llegado para quedarse, especialmente después de la pandemia del COVID-19. Empezaré hablando de Miro. Es una aplicación tipo pizarra o panel colaborativo donde podrás realizar dinámicas con tus alumnos o compañeros. Elige una plantilla, establece las normas de participación, contribuye, ordena los contenidos y distribuye los resultados. Por ejemplo, lo puedes utilizar para realizar retrospectivas de lo que habéis progresado cuando llegue ese momento de hacer la síntesis del curso que habéis realizado, anotando las ideas fuerza, las cosas que queréis cambiar o con aquellas que deberéis seguir trabajando en el futuro próximo. Entre las aplicaciones que puedes utilizar para crear e introducir cuestionarios de repaso se encuentra Quizzes, con la que organizo concursos de repaso de las cuestiones más importantes que hayamos abordado en las sesiones. De esta manera crea una cierta competitividad entre los participantes y que además te permite comprobar en qué medida quedan dudas sobre los conceptos clave. Así puedes matar dos pájaros de un tiro, diversión y repaso. Simbaloo te permite crear los llamados webmixes, paneles de recursos temáticos para acceder a las páginas web, recursos educativos o vídeos. Funciona a través de bloques accesibles desde cualquier parte del mundo con tu cuenta Simbaloo. Yo lo utilizo para reunir y ofrecer a los participantes todos aquellos recursos que vamos a utilizar durante una sesión, mostrándoles así un itinerario lógico de las diferentes partes de los contenidos que deben tener en cuenta y pueden utilizar. Sobre las herramientas creativas para el desarrollo fácil de contenidos destacaría Genial. Sin ser ningún profesional del diseño puedes, por ejemplo, crear una infografía que resuma muy visualmente los conceptos principales del curso o el esquema de cómo completar una tarea, añadiendo imágenes en movimiento, textos interactivos, audio, vídeo o enlaces a otros recursos. Esta aplicación, Whiteboard.fi, la utilizo como simple pizarra por su sencillez y versatilidad. A menudo tienes la necesidad de presentar ideas a la antigua esanza o ejemplos mediante una pizarra. Y Whiteboard incluye las funcionalidades gratuitas esenciales, como pueden ser incrustar imágenes, darle formato al texto, añadir y moverse entre pizarras, permitir la participación de los alumnos o corregirles sobre la marcha. Slido me permite gestionar toda la comunicación durante una presentación o sesión formativa. Desde ella gestiono las dudas y consultas de la audiencia, realizo sondeos en vivo o incluso cuestionarios sobre los contenidos. Con ella interactúo con la audiencia, que se conecta al canal online que creo desde sus propios dispositivos móviles o también desde los ordenadores desde los cuales acceden a la sesión online. Bueno, y una web extra final con la que puedes echar a suertes a quienes eliges como voluntarios para presentar el siguiente ejercicio. Introduce los nombres, dale al botón y sabrás a quién le ha tocado. Y ahora te toca a ti. Cuéntanos en los comentarios qué aplicaciones utilizas para dinamizar tus sesiones formativas. Recuerda que estamos publicando vídeos semanalmente para que mejores tus competencias y ayudes a tu organización a alcanzar sus expectativas.